¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mille y vamos a divertirnos un rato en el Free Fire. Hoy os dejo con una victoria ahí más en nuestra cuenta, que nos llevamos con mucha estrategia, con mucha estrategia, poquito a poco, conociendo dónde está la posición de los enemigos, así que nada, no os desvelo más, ¡dentro vídeo! No me convencen los gráficos del juego. A ver, es diferente, es más realista, está más logrado el bug, eso es cierto, no te lo voy a negar, compañero Panger. Pero bueno, está bien el juego, está bien, y la verdad es que hay mucha gente jugándolo, está teniendo muy buena aceptación, la pena es que hay que estar en el mismo servidor. También, en ese vídeo sí, creo que también sales tú, porque fuiste tú el diente del reto, ¡sola pistola! ¡Qué bien! Aquí unas ramitas ya de primeras, ahora ya solo pido un escudito, ahí, bastante bueno, ¿vale? Creo que aquí detrás hay otra famas, vamos a llevar doble famas, y aquí, ¿qué hay? Aquí, ¿qué hay, compañero? Vamos a coger esto, vamos a cambiar esta famas por esto. Este la verdad es que está bastante guay, pero con mira. Caigo aquí en ese bordecito, y ahora aquí. Veo a uno, veo a uno. Vale, 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 ahí pelea ahí arriba, vamos a tener cuidadín, que me tienen la alturita cogida. Vamos a correr, vamos a correr, con precaución, a ver si les veo. No, hoy jugaré Free Fire, compañero. Hoy me apetecía jugar Free Fire. Vamos a usar esta. No se asoman ninguno de los de ahí arriba. No veo a nadie, no veo a nadie. A ver, aquí, ¿esto qué es? Nada. Hoy juego Free Fire. Turun, turun. Soy papu. En mi canal. Pues sí, la verdad es que te has hecho con un gran hueco, ¿eh, compañero? Vamos a ir a reparar esto, creo que no hace falta. A ver, yo juego lo que me apetece, compañeros. Igual que cuando juegue al Pokémon Let's Go, cuando salga, ¿qué pasa? También me vais a decir que si juego Puff. No es muy lógico eso, compañeros. Vale, escucho gente. Vamos a ir con cuidadito. He escuchado gente. No le veo. Turun, turun, turun. Sí, compañero. Si escribes exclamación Free Fire, todo junto, te saldrá la contestación del Nightbot con mi ID del juego. A ver por dónde me viene. ¡Victoria! Claro, si mira por todos, vale. Me vio, yo la había visto. Y ahora, pues voy a curarme, creo yo. Va a ser lo más práctico. Aunque tenga lo de las setas, Pokémon Go no. Pokémon Let's Go. En Pokémon Go también podéis... Si escribís Pokémon Go también nos sale MIDE del Pokémon Go. Y... Y eso. Me apareció Política de... ¿Qué significa? La Política de Privacidad, pues es lo de todo, que... A ver cómo te lo explico. A ver, vamos a coger... Ah, esto es Casco Neldos también. Lo de la Política de Privacidad lo tienes que aceptar. De que vas a compartir tus datos y todo esto. Si escribes Pokémon Go, eh... Panger también... También te sale MIDE del juego, eh. Por si quieres enviarme solicitud. No sé si lo juegas y no. O sea, hay un nivel 32 ahí, bastante potente. Tengo bastantes cositas. Y ahora que... Que salgo mucho a pasear y todo eso. Pues... La verdad es que... Me está yendo bastante bien, eh... En el Pokémon. Pero bueno. A ver, a ver. Rapidito. Vamos a coger aquí otro kit. Ahí está. Granaditas, me gusta. Uf, una car. Va, no me voy a coger la car porque no tengo... Una... Una buena puntería, un buen aim. No sé si me merece la pena. ¿Quién tiene la mira por dos? Vale, tiene la fama en la mira por dos. Vamos a salir de aquí, con cuidadito. Vale, perfecto, compañeros. Si ya lo has conseguido... Eh... Jugamos juntos, claro que sí. Te he encantado de jugar con vosotros. Ya lo sabéis. Si no lo sabéis es porque sois nuevos al canal y todavía no le habéis dado al botoncito del seguimiento. Eh, compañeros. A ver. ¿Qué me habéis escrito? Quizá me hackeo el Pokémon World. Ya me han quitado la tarjeta y no puedo salir a buscar. Ja, 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 ja. ¿Cómo que te han quitado la tarjeta? Ten cuidado con lo de los hackeos porque la verdad es que te pueden fastidiar bastante, eh. Vale, hemos matado a dos. Quedan 20 por matar. A ver, a ver qué tal se nos da. Me pareció ver ahí a uno. A ver, lo que quiero es que termine de cerrar y que no me pille nadie por la espalda de sorpresa. No sería bonito que me pillasen por la espalda, la verdad. Vamos a seguir cogiendo esto. Kits y kits y kits. 18 vivos. Lo importante aquí es sumar. A ver, también quiero que cierre la zonita. Para ver si me puedo ir a una buena zona, tranquilito. Por mis padres. Ah, te quitaron la tarjeta del móvil. Vale, he visto ahí a uno. No sé si me ha visto, si no me ha visto. A ver, a ver si asoma la cabecita. Ahí mi compañero. Una soma la cabecita. ¡Soy de la región de Europa! Compañero. Bienvenido al canal, Jonsi. A ver, no quiero que me pille desprevenido. Pero tampoco quiero dejar de lutear todo esto que tenemos aquí. Que tengo aquí un casquito nivel 3. Y millones de gracias a Quickscope. Por darle ahí al botoncito del seguimiento. Encantado de tenerte aquí. No puedes jugar conmigo. ¡Joder! ¡Qué rabia! Por desgracia, me pasa bastante de que estáis aquí y no podéis jugar conmigo. Pero bueno. ¿Os puede explicar el compañero Nacho cómo ha conseguido él un Face GPS? O una VPN. Un cochecito que poco me gusta esto. Pero se va, ¿no? ¿Cojo yo el coche? Vale, la persona que estaba aquí ha cogido un coche. Así que vamos a coger el coche. Y bueno, ya vamos para allá. Secure VPN, dice por ahí el compañero. ¡Guau! ¡Qué mierda de marcha tiene este, tío! A ver, vamos a ir más hacia la zona. A ver, no quiero que me pillen ahí desprevenido. Vamos rodeando la zonita. Esto la verdad es que poca chicha coge de velocidad, ¿eh? Eh, de hacer el vehículo. Siempre me pasan algunas mierdas de estas. El disparar solo, sin querer. Quedamos nueve. Aquí viene la zona. Si eso, puedo coger esto. Este árbol no está en zona. Y esto de aquí no me gusta. No me voy a ir para abajo. ¡Hola, Valentina! ¿Qué tal estás, Valentina? ¡Grum! A ver, ya vamos a ir a la zona. Porque si no... Complicado. ¡Grum! Y ya me fastidiaría que me... ¡Grum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muere, muere! ¡Pero qué vida tiene este! ¡Pero qué vida tiene este! ¡Vamos ahí! ¡Victoria, compañeros! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué vida tenía este, la Virgen! ¡Camper no! Precavido, precavido, compañero. No sabía dónde estaba, no tenía ni atismos de dónde estaba. Yo creo que eso no es ser camper. Perdona que te diga. Bueno, ¿qué habéis visto? Una victoria más. Ahí, alguno me llamaba camper en el chat, pero bueno, hay que ir con precaución si quieres ganar la partida. No siempre hay que ir ahí un poco a lo loco. Pero bueno, no está mal. Así que os dejo ya. Y llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en este vídeo. ¡No me falléis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!